Bueno, buenas tardes a todos. Se me hace un poco raro estar hablando con mascarilla, pero es lo que nos ha tocado en estos tiempos, ¿verdad? Excelentísimo canciller, señores viceministros, compañeros de trabajo de la Cancillería, de la Delegación de la Unión Europea, querido embajador de Italia, mi país natal, mi esposa Isabel, primero quería, bueno, evidentemente agradecer el inmenso honor que se me hace en este día de conceder esta condecoración. La verdad es que uno cuando empieza en el trabajo no está pensando en conseguir condecoraciones, no piensa que eso sea una posibilidad, es algo que llega al final de un camino, evidentemente, es de agradecer. Al mismo tiempo quería saludar a todos los que están siguiendo esta ceremonia vía Facebook, algunos amigos, compañeros del Cuerpo Diplomático que están conectados, compañeros de la Delegación, y un recuerdo también a quien no está aquí y no lo está viendo tampoco por Facebook, que son mis padres que ya no están en este mundo, pero que me animaron a seguir esta carrera, cuando nada en principio me impulsaba ella, salvo mi tozudez y mi inmensa voluntad de hacerlo. Ellos me animaron siempre y seguramente que estarán pendientes, aunque no están en este mundo, la verdad. Es una emoción pensando en ellos también. La verdad es que Guatemala es un país que es muy difícil pasar por él y que te deje indiferente, es un país muy intenso. Guatemala es un país extraordinario, es extraordinario por su belleza, la belleza de su geografía no vale ni la pena recordarla, son paisajes extraordinariamente bellos, es extraordinario por su gente, su gente es extremadamente intensa, apasionada, luchadora y trabajadora y es fácil relacionarse con los guatemaltecos y es fácil apasionarse por este país, enamorarse de este país. Al mismo tiempo es un país extraordinario también por sus características, su historia, su intensidad y también por su realidad a veces dura. Con lo cual no es un país que te puede dejar indiferente, no es un país cualquiera que uno dice, bueno voy por ahí, me quedo un rato y después me quedo tal cual. No, Guatemala te cambia, Guatemala te entra en la piel, te entra en el corazón. En este sentido cuando yo llegué en el año 2016 me encontré, la verdad es que yo tenía una pequeña presunción, como había ya estado trabajando en América Central, había seguido bastante la situación de Guatemala, había estado en otro país cercano antes y entonces tuve como la impresión, bueno Guatemala más o menos yo creo que lo conozco y entonces me va a ser fácil. Pues la verdad es que Guatemala te sorprende, Guatemala es un país que requiere muchísima, muchísima dedicación, tiene una historia compleja que hay que manejar a entenderla bien, a entender su realidad y la verdad es que pone a prueba. Cuando llegué en el año 2016 me encontré con una agenda que teníamos como Unión Europea, trabajamos con Guatemala desde hace, como lo mencionó el canciller, hace décadas, pero con bastante intensidad los últimos 25-30 años. Me encontré con una agenda que estaba mucho por desarrollar, es decir, habíamos contribuido mucho en el pasado, me encontré con muchísimos programas en el papel y muchísimo por poner en marcha. La satisfacción, gracias también a los compañeros que aquí están representados por Beatrice y Caroline, la satisfacción después de cuatro años es que mucho de lo que estaba sobre el papel se convirtió en concreto. No voy a enumerar los diferentes programas, pero desde luego esas prioridades de apoyo a la gobernabilidad, al fortalecimiento del Estado, a la lucha contra la desnutrición infantil y sobre todo la cooperación económica que nos ha funcionado muy bien, ha sido mucho trabajo, pero al mismo tiempo muy satisfactorio. Por el otro lado ha habido momentos un poquito más complejos, pero bueno, esa es un poco la sal de la diplomacia, siempre conseguir que incluso cuando hay algún tema que puede parecer que se para o divide, pues encontrar la forma de seguir adelante. Y eso es lo que hemos conseguido y nuestra cooperación siguió adelante incluso en esos momentos. Últimamente, en los últimos seis meses nos han regalado un... Bueno, regalado, no sé si es el buen término, nos han presentado una situación bien compleja para el mundo y para Guatemala. En este contexto hemos intentado, como Unión Europea, se ha conseguido aportar toda la flexibilidad que hemos podido dar a los programas que ya teníamos, como teníamos cooperación en el ámbito de la salud, como teníamos cooperación en el ámbito productivo económico, hemos podido ahí efectuar unos cambios sobre la marcha de los términos de referencia de los programas. Y, por ejemplo, hoy, esta mañana, hemos entregado 440.000 mascarillas, esa es una de ellas, ven la bandera. Esa viene de un programa con el Ministerio de Economía que hemos entregado hoy. Estas 440.000 mascarillas irán distribuidas por el Ministerio a mercados de todo el país para poder facilitar la vuelta a los mercados, de la actividad de los mercados con seguridad. Por el otro lado, vemos aquí mismo se entregaron las pruebas de COVID en un momento que era difícil para Guatemala, conseguirlas, conseguimos un buen lote ahí y estamos tramitando en estos días otro donativo de mascarillas de COVID. Todo eso porque teníamos unos programas en ámbitos que no eran, evidentemente, el COVID no sabía ni lo que era el año pasado, por lo menos, la mayoría de los presentes en esta sala, no creo que lo conociéramos el año pasado, con lo cual, cuando se identificaron en este programa, no había todavía ese tema, pero sí pudimos aportar unos cambios. Y teniendo salud, teniendo economía, hemos podido aportar los cambios necesarios. La verdad es que me quedo con muchísimas cosas en el tintero. Me quedo primero con la frustración de que estos últimos meses no hemos podido volver a ver una vez más los lugares más queridos de Guatemala, como el lago Atitlán o Antigua o el Petén, el lago Petén Itzá. No he podido subir al volcán que me había prometido hacer en este último semestre, de subir a uno de los volcanes. Pues no subiré al volcán, por lo menos no en esta fase, pero eso, claro, me obliga a tener que volver a Guatemala en cuanto pueda, en cuanto podamos viajar con tranquilidad. Entonces, es una tarea pendiente. Al mismo tiempo, me hubiera gustado poder conseguir mucho más de lo que se ha conseguido. Es verdad que hemos conseguido ejecutar a cabalidad toda la cooperación que se había marcado, pero al mismo tiempo me hubiera gustado poder hacer mucho más. Hay unos temas que han quedado un poco pendientes. El tema de la gran cruzada contra la nutrición, que es prioridad del presidente Jean Mattei, es algo que vamos a apoyar con fuerza en este año y en los años siguientes me hubiera gustado poder avanzar más. Pero bueno, así es. Es una tarea eterna, pendiente, la de las relaciones entre países, entre pueblos, amigos. Solo recordar, concluyo agradeciendo una vez más al gobierno del presidente Jean Mattei, a todos sus colaboradores, pero sobre todo a todos los guatemaltecos. En estos días, en estas semanas, me ha sorprendido mucho, en positivo, cuánta gente me ha parado por la calle. Eso que no vamos mucho, ahora no salimos mucho, pero en varias ocasiones hay gente que yo no conocía de nada y que me ha dicho, ah, pero usted es el embajador de la Unión Europea, muchas gracias por todo el apoyo dado a Guatemala. Eso, la verdad, sorprende porque ellos no tienen por qué inventárselo, no es ningún cumplido, no es nada público, es algo muy privado que me pasa mientras me voy a cortar el pelo o me compro un medicamento en la farmacia y me dice, ah, pero muchas gracias. Entonces yo creo que es sincero y que viene del corazón. Como del corazón sale también nuestro gran compromiso con la Unión Europea, con Guatemala, que seguirá, no empezó conmigo, no terminará conmigo, seguirá con la persona que me sucederá y con todo el equipo que conforma la delegación, que aquí está. Así que agradecer muchísimo esta gran atención que me han hecho, es algo que no esperaba y que llena de felicidad y pues no queda otro que seguir luchando para Guatemala. Yo no voy a ocuparme de Guatemala en los próximos años, me estaré en otras funciones, pero bueno, a ver si desde donde esté pueda, no duden que voy a intentar echar una manita a ver si se puede conseguir algo más. Yo creo que sí, que el camino es bueno, son años duros para todos, en Europa, en Guatemala, en el mundo, pero yo creo que juntos lo vamos a conseguir. Vamos a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, tanto aquí como en Europa y es un esfuerzo de cada día que merece la pena. Son cosas para las cuales merece la pena vivir. Muchísimas gracias, señor Canciller, y mis agradecimientos al presidente de la República y un gran saludo a todos los presentes y los que me han estado escuchando desde el directo de Facebook. Gracias. 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 Gracias.